con la imponente imagen acá de otra de las grandes protagonistas del clásico de este domingo 27 de marzo acá en el jockey club nos estamos recibiendo a mi estrella es una potranca ya con bastantes pergaminos si bien es joven es la potranca ya tiene pergaminos challenger competencia en el clásico y este domingo va a estar animando el clásico principal antes la leyenda santiagueña tío lilo y la incógnita del san cayetano de corrientes de la potranca aquí estoy también y bueno estamos acercándonos al entrenador actual de la yegua como el amigo josé josé rodríguez josé luís rodríguez josé rodríguez bueno es que ya amigo de la casa herrero entrenador jockey completito ya como te dije un día en el audio de todo pero bueno esta vez ante un compromiso importante nuevamente josé si bien llegaste hoy comentaba un poco cómo está llegando tu equipo de trabajo si bien la tenés a de poco que era una potranca la otra vez ya corriste acá no desentonaste en ese en ese pelotón ante temblor y todo y ahora ante un compromiso difícil no buenas tardes si buenas tardes y si yo realmente hace 20 días que tengo la yegua 20 25 días después de la última carrera me vine a cambiarle las herroduras y al final me quedé y me quedé porque ya tenía compromiso y bueno como somos amigos yo bueno te voy a dar una mano hasta la carrera ahora después de la noche no sé hasta en la carrera le voy a dar una mano y si hace 20 25 días que tengo una ayuda así como es mi estrella una potranca que se deja cuidado tiene su carácter tiene su carácter tiene ayuda nerviosa de mucho temperamento tiene tiene clase así que bueno y si hay que verle mucho en el entrenamiento porque no llueve si te pasa se te va para atrás y si por ahí no le varias se te engorda porque con mi lona también completito bueno pero creo que algo de algo de calle tener para manejar estas situaciones no sé cómo llegas ahora y con muy poco tiempo me gustaría unos días más pero bueno el hombre ya tenía compromiso entonces me tuve que hacerle la guanta al hombre el negro se embala a correr y quiere correr es pierna es pierna la gente coincide los dos los dos locos no no gusta la expectativa con vos y tu equipo tu jockey el patrón como ven con esa expectativa y todo bien el que corre la lluvia es juan gómez y bueno yo prácticamente estoy yo y el don don maidana que quedó donde eres tú que él el que está permanentemente con la lluvia el crédito de don ramón día mira y bueno yo me vengo 20 días antes pero no llevamos bien si muy bien si eso sí bueno josecito la invitación al público que va a venir a ver el espectáculo de tu parte y bueno gracias por tu tiempo y bueno lo mejor para el domingo para los tres para los tres son son grandes competidores así que espero que sea un lindo clásico digno no de la gente que va a venir a pagar su entrada y asistir al espectáculo y yo creería que va a ser una hermosa carrera ojalá así sea y que bueno que en el mejor bueno bueno gracias por tu movilidad gracias a usted